Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, yo soy Raquel y esto es Puntadas de Moda Primero de todo, perdón por mi voz, tengo unos mocos que no me los aguanto pero hoy me he levantado motivada para grabar este vídeo y digo, ¡palante! Y hoy no os vengo a traer un tutorial ni un do it yourself sino que os vengo a hablar de una cosa que está en boca de muchos últimamente y a lo mejor hay alguno de vosotros que le puede interesar y que aún no sabe muy bien ni qué es, ni cómo subirse hasta ahora porque creo que es un concepto que es muy interesante y será, o deseo que sea el futuro de la moda y es el slow fashion o moda sostenible acá en nuestro idioma y es ese tipo de consumo que se puede extrapolar a todos los niveles lo que pasa que yo vengo a hablarlo en el nivel de moda en el que se es respetuoso con el medio ambiente y con las personas que rodea ese entorno que es decir, es el comprar en marcas localizadas, de pequeñas producciones, de artesanas son tiendas en las que se valora el valor artístico de la pieza que estás comprando que normalmente las calidades son buenas, que los patrones están trabajados que no se han hecho masivamente, que se han hecho en talleres dentro de España o en tiendas de segunda mano donde a la prenda se le da una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad y no generar residuos por generar ese movimiento hace años que se tiene conciencia de ellos mucha gente sabía lo que hay detrás del fast fashion de la moda de continuo cambio donde hemos comprado o compramos todos a día de hoy pero se puso en el punto de mira en 2013 cuando ocurrió una desgracia en Bangladesh y es que un edificio donde se confecciona masivamente prendas de fast fashion se derrumbó, juraría que murieron más de mil personas y allí se dio a conocer las malas condiciones del edificio las malas condiciones en las que trabajaban los trabajadores y si ya era algo que más o menos se sabía entonces ya se puso el punto de mira en eso y diréis, ¿por qué os traigo yo esto ahora? la verdad es que poco a poco he ido cogiendo más consciencia sin quererlos y de forma natural yo a los 15 años, o bueno, cuando empecé a tener dinero me atraían las tiendas de segunda mano solo por el hecho de que había ropa diferente y no lo típico que llevaban todas mis compañeras y ese fue el primer motivo por el que me fui decantando por esta corriente y es el individualismo poco a poco y a medida que estudiaba para los que no lo sepáis he estudiado asesoría de imagen y patronaje y moda o sea que más o menos he ido conociendo el mundo de la moda desde dentro y a medida que entraba en el mundo laboral he estado de pendienta en Osho he estado de becaria en Mango y después he estado en un proveedor de prenda acabada durante 3 años en el que proveíamos ropa de baño a grandes marcas internacionales y nacionales y a pequeñas marcas nacionales ahí es donde me he dado cuenta de la forma que tienen que trabajar los grandes y la forma que tienen que trabajar los pequeños y sin duda me he posicionado hacia las marcas pequeñas si os traigo esto ahora es porque en el Instagram de pezones revueltos os dejo el link abajo y aquí veréis una captura súper mola empezó a hablar ella del fast fashion, del slow fashion ella es una artista que tiene tienda propia y ahora está dándolo todo para sacarla adelante y hablaba de la dieta de la moda rápida nos hacía reflexionar de lo aburridos que nos hemos vuelto todos vamos a tomar cervezas al mismo bar todos comemos en las mismas cadenas de comida todos compramos los muebles en la misma tienda y todos los vestimos en las mismas marcas nos hacía reflexionar del porqué hacemos eso de que ya no damos valor a la artesanía a lo bien hecho, a lo cuidado y nos decantábamos por la forma fácil mucha gente dirá que compran esas tiendas porque es barato pero eso ya hablaremos después porque os voy a desmontar que eso no es verdad y del slow fashion podríamos destacar cuatro puntos importantes en los que podríamos resumir un poco este movimiento el primero es el rechazo a las producciones masivas no queremos apoyar a las grandes marcas que producen masivamente que cada semana están renovando producto intentamos rechazar eso y abogar por una moda sostenible localizada de pequeñas producciones que lo que estás comprando es casi exclusivo está hecho con amor tiene un valor artístico detrás y sobre todo está cuidado hasta el último detalle y las personas que están involucradas están en unas condiciones laborables normales el segundo punto es relacionado con el primero es apoyar a la artesanía y al pequeño comercio porque si todos acabamos comprando en las mismas tiendas en los centros comerciales las pequeñas tiendecillas, cucas, que se lo curran de nuestro barrio, acabarán desapareciendo y simplemente nuestros barrios serán barrios dormitorios iremos a dormir y poco más el tercer punto es relacionado un poco con el medio ambiente y es el comprar prendas de ropa en tiendas de segunda mano en las tiendas de segunda mano lo que se le está dando a una prenda es una segunda oportunidad o una tercera no sabemos por cuantas manos han pasado pero es evitar crear un residuo para convertirlo en algo con vida que se le está dando otro uso y está cumpliendo una función en este planeta que es vestirnos y el cuarto punto del slow fashion es el reducir el consumo de ropa todos nosotros tenemos tropecientos mil tejados dentro del armario que parecen iguales y es que nos los hemos comprado porque en rebajas eran baratos y mira por si acaso porque a mejor ahora es un poco más alto de tiro ahora es un poco más bajo ahora no sé qué son pequeños detalles que en verdad nadie de nosotros necesitamos y vale yo soy la primera que me gusta ir renovando el armario de ir cambiando tener posibilidades de jugar con la ropa de experimentar con el estilo es totalmente lícito pero para ello no cal apostar por la ropa de fast fashion y estoy convencida que el punto más importante por el que la gente no llega a meterse en este movimiento de lleno es por el dinero pero está claro que las grandes marcas y no hablo de marcas rollo Chanel, Dior las grandes marcas sino las marcas importantes que tenemos a pie de calle en las que compramos todos nosotros o hemos comprado siempre está claro que el precio que tienen es súper competitivo para nuestros bolsillos pero os puedo asegurar que el slow fashion no es caro como todo en la vida puedes ir a comprar una prenda de autor de edición súper limitada que está hecho con un cariño tremendo con una calidad que te mueres y eso va a ser caro está claro como si compras un buen sofá como si compras un buen cuadro o quien se va a comer a un buen restaurante pero yo no soy de esos no soy de gastar un pasquizal en ropa pero sí me gusta ir cambiando e ir innovando mi armario y por eso opto por las opciones más baratas como son las tiendas de segunda mano es verdad que hay tiendas de segunda mano que se les va la olla que se piensan que están vendiendo joyas de la corona pero sí que hay otras que están súper bien de precio como Humana Humana se te va la castaña de lo que puedes encontrar muchas de las piezas que más me gustan ahora mismo de mi armario son de Humana seguirla por Instagram porque allí informa de las ofertas que van teniendo muchos días al mes hacen todo a un euro todo a un euro o sea es que quien no se viste es porque no quiere y quien no cambia de armario es porque no quiere y además muchas veces hacen también la happy hour que a mí una vez se me juntó el todo a un euro con la happy hour o sea que me gaste tres euros y me lleve bastante cosa la verdad otra opción también son los flea markets por ejemplo en Barcelona cada primero y segundo domingo del mes si no me equivoco montaron unos mercadillos donde la gente sale a vender sus cosas normalmente es ropa y se puede encontrar de todo a todo tipo de precios pero yo me he comprado chupas de cuero por tres euros que se os va la castaña de verdad y también en Barcelona organizan cada seis meses mercadillos de intercambio de ropa donde tú llevas la ropa que no te interesa te dan unos puntos por ella y el día del mercadillo la ropa que te llevas en cambio de cambiarla por dinero la cambias por puntos fantástico de hecho esta camisa es de uno de los últimos intercambios a los que fui tú la veías colgada y dices es una camisa de abuela pero puesta con tu rollo pues puede ser una pieza fantástica y es más es preciosa y por qué os estoy dando yo esta chapa y he hecho este vídeo es para que os suméis también a esta ola del slow fashion pero no solo para que sepáis dónde comprar o cómo hacerlo sino para que agudicéis el ojo y a la hora de ir a las tiendas de segunda mano ya no compréis porque os sienta bien también la prenda en sí acabada de que no la tenéis que tocar sino porque a veces se encuentran tejidos que son una pasada o piezas de ropa que retocándolas un poco lo podéis convertir en algo completamente nuevo y tenéis dos por uno estáis apoyando la ropa sostenible y le dais a la imaginación y nos ponemos creativos y creamos prendas que solo tendremos nosotros yo tengo una montaña aquí de ropa así tengo dos bolsas enteras que he cogido de los intercambios de ropa que en sí no me gustan pero creo que pueden tener partido si le doy una vuelta de tuerca quiero ir subiendo vídeos de este cambio que voy a hacer de las prendas del antes al después youtube ahora mismo creo que está petado de este tipo de vídeos de tienda de segunda mano mira como cambio estos pantalones a esto pues yo quiero hacer un poco esto porque es algo que llevo haciendo siempre y me molaría enseñarlo a vosotros decidme en comentarios si os mola la verdad pero yo creo que puede ser interesante y ahora os enseñaré un poco lo que tengo porque os morís he aquí mi super cama aquí tengo una de las bolsas del intercambio mirad por ejemplo esto esto está en la sección de tío que también os digo que busquéis no solamente en la sección de mujer porque en la de hombre se pueden encontrar cosas y normalmente son más grandes así que tenemos más tela para investigar y crear que a lo mejor me la pongo tal cual pero no sé que tiene un montón de posibilidades ya sea solo en la espalda es como un lienzo en blanco esto mola después encontré esta camisa que la tela me mola un montón me parece pues diferente que al fin y al cabo es lo que queremos vistiendo en segunda mano después encontré esto que es una camisa de abuela total que pensaba que me quedaría como la que llevo en el vídeo pero es más rara tiene un escote extraño de abueli tiene esto en el escote pero el tejido me mola un montón el estampado y por último unos pantalones de hombre grandotes grandotes porque quiero hacer un pantalón corto de estilo bolsa de papel de estos que tienen toda la cintura arrugada y tengo más aquí tengo otra bolsa o la piqué aquí ya tengo fichado más o menos lo que quiero bueno estos son unos pantalones que los tengo que arreglar la cintura porque me vienen grandes así que a lo mejor también os hago un vídeo de cómo ajustar pantalones un vestido de los típicos me recuerdan a las tribus negras que me flipan esos tejidos me parecen lo más este ya tengo fichado es como una bata voy a hacer un vestidillo creo otra camisa de abuela que me parece lo más a mi madre le horroriza pero hola este tejido me flipa ya le tengo echado el ojo y sé lo que quiero hacer y después dos pantalones blancos que pensaba que me iban a valer pero no así que estoy meditando o devolverlos o hacer un max mix que tengo pensado y esto sería un poco todo me despido aquí máquina en mano tengo un montón de vídeos pensados ahora estoy en el paro y tengo más tiempo de verdad deseo ponerme a ello y sacarlo pero bueno sé como soy y no puedo prometer nada pero sobre todo lo que os quería retransmitir con este vídeo es que hay moda más allá de las tiendas a las que estamos acostumbradas que son tiendas que copian los diseños tal cual es que es de verdad si investigáis un poco es de vergüenza y que y que comprando de una forma más slow lo que conseguimos es apoyar a pequeños artistas porque si los diseñadores también son artistas y sobre todo veréis que vuestro estilo se va agudizando mucho más seréis diferentes no sé acabaréis vistiendo prendas que solo tenéis vosotros le tenéis que dar a la imaginación es un proceso que si de verdad os gusta la moda y el estilismo es súper bonito de hacer y ver cómo vais evolucionando así que de verdad espero que os animéis a ello porque es algo muy bonito y que merece la pena y nos vemos en el próximo vídeo chao chau Gracias por ver el video.